El gobierno de Puebla ni la autoridad negocia con quienes violan la ley, eso que quede perfectamente. Nosotros no vamos a hacer canje de rehenes, porque tenemos 17 detenidos, detenidos, y ellos tienen privados de su libertad a 14 policías. ¿Qué delitos han cometido? Privación ilegal de la ley, daño en propiedad ajena cometido por incendio al incendiar una patrulla. Los policías tienen motín, motín, lesiones en contra de un policía cometida por disparo de armas de fuego, y las que determinaran la autoridad, pero a la vista de eso son esas, son esas. Entonces no vamos nosotros a negociar la ley, que quede perfectamente claro. Se está haciendo totalmente prudente, totalmente responsable, para que no haya ningún enfrentamiento. Yo llamo a que esto se resuelva en cumplimiento de la ley. Tenemos perfectamente ubicado quiénes son los que encabezan esto. Sabemos que las gentes que forman parte de este movimiento son quienes hacen los asaltos a trenes, se dedican al robo de vehículos, y no vamos a transmitirlo porque es parte de los lugares que tienen una contaminación por el crimen, el tema de allá de San Antonio.